Estoy pinchando dancehall reggae debajo de una cocotera Ya sea en Jamaica o viendo al rayo en la albufera Tengo solera y mi camisa más playera Todos los duplates recién sacados de la nevera Guardo la espera, tengo vacía la cartera Y me siento incómodo como follando en la bañera Papá no es rico, vengo de una familia obrera Y no tengo un pavo por esta crisis financiera No tengo nada y bailar es lo único que queda Y con cachafa ya lo hará de todas las maneras Si pinchan ellos la gente llegará hasta afuera Puro sonido cagando en tu calavera Porque la vida sigue su curso y no te espera Y este son tiene más tablas que toda tu carrera Solo les queda pincharme bajo esta palmera Tocar madera y que sea lo que tu Dios les quiera Porque la vida pasa rápido y ya está No hay más que todos los pasos que des Hasta llegar al final Porque la vida pasa rápido y ya está No hay más Hay que mirar adelante Con cachafa ya volar ¡Cachafa ya volar! 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 ¡Cachafa ya volar!